¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez a mi canal, soy Paoli Y nada, hoy os traigo un super haul de estos que sé que os gustan Antes de nada, si queréis me podéis seguir en todas mis redes sociales Que ya sabéis que estoy muy activa siempre en todos los lados Y creo el contenido sobre todo para vosotras y vosotros Así que nada, creo que la intro de este vídeo no tiene que ser ni debe ser muy larga Porque es un haul cualquiera de todos los típicos míos Así que let's go Y perdonad mis pitas, pero vengo del gimnasio, me he puesto así el primer top que he encontrado No pasa nada Vamos a enseñar cositas que me he comprado últimamente Estoy muy emocionada porque por fin estoy haciendo ya mi cambio de estilo Y empiezo ya a tener cositas y a comprarlas Y es como que realmente lo estoy encontrando Entonces me gusta, me refiero a mi estilo, en plan estoy encontrándolo Entonces sinceramente no hay cosa que me haga más feliz Las tiendas que predominan obviamente son Zara y Stradie Porque al final el estilo que busco es como que está más ahí La enviada ha sido mi tienda favorita durante toda mi vida Pero ahora no me da lo que necesito Entonces voy a empezar Tengo dos rosquitas bastante llenas Así que let's go Lo primero que saco por aquí es una cosa que encontré rebajada Y como costaba 2,99 Dije me los voy a comprar Son estos dos lacitos como si fueran beige Que sinceramente están muy sucios Pero van como si fueran un clip Entonces pues yo que sé Ahora no porque llevo esta pincita Pero a la que me hago pues un recogido así con el de esto Me encantaría ponerme pues el lacito Y que cayera en todo mi pelo Porque ahora ya aprovechando por fin que lo tengo largo Pues creo que con estas cosas tan larguitas Pues que puede quedar precioso Así que nada muy coquet por mi parte Y son de estadivarios Y valían 5,99 Y me han costado 2,99 Es decir a mitad de precio Me encantan y son muy bonitos Y creo que me los voy a poner Espero porque después si no Los tengo ahí y me da mucha rabia no ponérmelos Siguiente Otra cosa rebajada que me compré Esto fue en pool Miran me compré estos pantalones Que también estaban en rojo y en verde Pero es que no tengo cómodos que sean bonitos O al menos ya no bonitos sino normales Que me puedo poner por la calle Porque siempre tengo de deporte Y es como basta en plata Me quiero ir lo suficientemente mona Por lo tanto me compré estos pantaloncitos La verdad es que creo que me van un pelín pequeños Es una S No pasa nada Creo que es bastante ponible Y pues eso Los cogí en una S Y antes valían 9,99 Y a mí me costaron 6 Es decir 5,99 Así que me parecían muy bien La verdad son muy monos Y eso tienen bolsillitos y tal Pero creo que detalla Es que no sé si está hecho como para llevarlo en tiro bajo Y yo como Es mi peor enemigo No me quedan del todo bien Pero la verdad es que son súper cómodos Y valen un montón la pena por 6,00 Así que los tenéis en el pool si queréis Next Oh esto me encanta ¿Dónde lo encontré también? Esto fue en el pool también Rebajado Madre mía Espectacular Me compré estos típicos tops Que van cogidos al cuello Así doblados Y tienen la espalda Descubierta Perdón Me encantan estos tipos de tops Y están súper in Y me los quiero comprar todos los que encuentren Pero mirad que bonito que es Esto va al cuello ¿Vale? Esto sería la espalda Y ya abajo pues como se junta Además Los tops así como más larguitos Están también súper súper trending Y creo que con unos pantalones rectos Que caiga el bajo Y esto encima Creo que puede quedar súper bien Madre mía Tengo la frente brillante Porque hace calor Creo que quedaría muy bien Y estaban más colores Pero a mí este Me pareció como el más chulo para vestir Eso Que no me lo he probado aún la verdad Pero a ver cómo me queda Me lo cogí en una M Y costaba 15,99 Me lo compré por 9,99 ¿Es mucha la rebaja? 6 euritos 6 euritos que me he ahorrado Oye Y eso me encanta Me encanta Me encanta Entonces De pool Creo que lo último que saco ya Es Son unos pantalones rectos Porque Solo tengo mom jeans Y estoy haciendo ya Cambio de armario Por lo tanto Tocaban unos que fueran Tejanos normales Y literalmente Pues ya veis Rectos No tienen más misterio Pero me encanta que caiga Y ponerme pues Algún tipo de sandalia O Es que ya de bambas No sé cómo ponerme Porque Como que necesito inspiración Pero Eso Me encanta Alguna sandalia Alguna chancla Así que está como Muy de moda Así Negra O Alguna sandalia Así bonita Y esto que caiga encima Y creo que De hecho Este outfit Puede quedar Súper bonito Pero bueno Pues eso Que me estoy comprando Un montón de Tejanos rectos Y pues Este es el primero No de hecho Tengo dos ya Tengo uno de Zara Que me compré Que es gris Que es precioso Es el pantalón más cómodo Que me he comprado en la vida De verdad Y ahora tengo este Que me flipa Y creo que es Bastante básico Y bastante Ponible Con absolutamente todo Y está súper in O sea que Os lo recomiendo Lo único que Como el tiro bajo A mí no me queda bien Pues yo siempre Tiro alto ¿Vale? Este es tiro alto Bueno no Poned que es medio Pero Yo tiraría más Para tiro alto Y pues eso Son straight Y mid rise Full length O sea que son largos Me costaron 25,99 Estos sí que no estaban rebajados Y me lo cogí en una 38 Más Antes de que se vaya el sol Porque se me está yendo el sol Y la luz Vamos a por la Próxima Bolsita Que viene aquí cargadita También Fui a Stradivarius Y encontré cositas Monísimas Como este pañuelito Que si me seguís en Instagram Ya habréis visto Que me lo he puesto Y es precioso Se hace unos outfits Que de hecho Mira me lo voy a dejar Puesto Así un complemento más Pero es genial Le da un toque Súper súper bonito A los outfits Y es que Ya podéis verlo En todos los Instagrams De las influencers Que literalmente Ya lo empiezan a llevar Así que Yo no quería ser menos Y en Stradivarius Tenéis un montón de colores Yo cogí este Porque me pareció Bonísimo así granate Y más como ponible Porque tengo muchos accesorios rojos Entonces creo que Daba O sea que daba mucho mejor Si me cogía este color Pero teníais así Como en azul fuerte Negro Y no sé qué más Pero me parece Súper súper chulo Y ya veréis Que va a estar un montón En tendencia Este entretiempo Vamos a decir así Encontré también Una cosa rebajada Súper súper bonita Que es esta camisa Que es así Un poco transparente Por no decir bastante Pero chicos No sabéis lo bonito Bonito que queda Mirad Qué preciosidad de camisa Además como así Con sus topitos Huele a la colonia Que me eché Pero mirad Qué bonita que es Me la pongo con un bando Porque un sujetador Me parece too much Porque es too much Transparente Vosotras os la podéis poner Como saga del Toto Pero mirad Es que es tan bonita De verdad Que es tan sutil Tan elegante Que me encanta Y es lo que quiero Lo que busco Entonces me parece Súper guay Y me lo cogí En una M La verdad es que Es bastante grandecita Pero para una M Ya está genial A ver Y no sé cuánto me costó Porque le quité la etiqueta Vale Creo que costaba 25,99 Me la cogí por 12,99 Creo Pero es súper bonita Y de verdad Si vais a los precios Como destacados De Stradivarius Os la encontraréis Y es súper bonita Ya veréis Next Esto es O sea Aquí se empieza Mi cambio de armario Porque la Pauli De hace Es que te diría 7 meses Ni un año Te diría Qué cojones Acabas de comprarte Mirad Qué preciosidad Me he comprado Y voy a lucir En mis outfits Unas bailarinas Sí chicas He caído en la tentación Me he comprado Unas bailarinas ¿Quién lo diría? O sea ¿Quién soy? O sea A mí eso me parecería Una cutrez Y horrible En plan Donde las chicas En plan Que saben de moda Esto no Esto es feo Pero por favor Mirad Qué bonitas Y me compraré También unas de charol Que tengo ya vistas En Zara Es que me encantan Y son súper bonitas Y es lo que os decía Con el corte recto De los pantalones Que cae Ponerse unas sandalitas Como por ejemplo Unas bailarinas Queda muy bonito Y me parecieron Tan bonitas Con la La correa Así como por el medio La goma Y su lacito aquí O sea Obviamente me gasté el dinero Esto no estaba rebajado Vale 22,99 Yo me cogí un 39 Porque siempre prefiero Tirarlo A lo grande Y a lo pequeño Entonces Corred A estar arriba Porque son tan bonitas O sea Muero Muero de amor Vale ahora ya lo siguiente No es ropa Pero son cosas guays Que me han llegado Estos últimos días Como veis Mi frente bombilla Tengo muchísimo calor Esto es de mi tienda favorita Literalmente Que se llama Normal O sea Está en la maquinista Si sois de Barcelona Y es la mejor tienda del mundo En plan Si vais a la maquinista Tenéis que entrar ahí Entonces me compré Cosas Extremadamente Random Si vais a cualquier centro comercial O de comida O supermercado Veréis que los skittles Valen casi 4 euros por bolsa Y en el normal Está a 1,50 cada una Entonces yo cada vez que puse a maquinista Me compro dos bolsitas Para tener En mi mesita de noche Y así por si tengo la gula Por la noche Comer Pero De verdad Por favor Cúmpradme Los skittles Que haga falta Porque O sea De verdad Enviadme bolsas a mi casa Como hacéis a los famosos Pues a mi igual Porque me encantan Es de mis troces favoritas Por no decir Top, top, top Vale Esto es una tontería Pero si habéis visto Mi video anterior De Shane Habéis visto que me he comprado Como un botiquín Para dejar en el coche Y me compré Unas tiritas Marmite Que valían 80 céntimos Y vienen 10 Pero bueno Que son Son resistentes al agua Y yo que me ducho más Que un calamar Pues Digo Pues me las voy a coger Y es que Siendo tan baratas La verdad que me ha dado Súper igual Next Yo estaba Muedo derrochadora Digo Es que me tengo que cuidar Tengo que Hacer lo que me dé la gana Y me compré Una super mascarilla De Garnier No del Primark Ojo Ojo Que me he gastado yo Dinero en una mascarilla Que valía como Dos euros con treinta Que yo me compré En las del Primark Que valen 90 céntimos Pero oye Digo Un día es un día Y aún no me la he puesto Pero me la pondré Mañana que es domingo Pero es la Moisture Moisture Bomb Que es super hydrating Más rebalancing Y lleva Highlight Highlight Brossing Highlight 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 Pues va muy bien Para las caras grasas Y todo eso Entonces dije Pues mira Me voy a poner esta Y me encanta Porque son las de la cara Fresquita Oh Son las mejores mascarillas Y nadie me baja de este carro Y pues eso Habían un montón Pero yo me cogí Esta básicamente Porque yo tengo Una cara siempre Super grasa Y por último Saco por aquí Mi máscara de pestañas De confianza Que yo pensaba Que esto era un bulo Lo típico Que se hace viral Una máscara de pestañas Y después no te funciona Chicas Es la mejor Máscara de pestañas Bueno La segunda mejor Otra de Rimmel London Que también me encanta Pero bueno Es la Sky High De toda la vida La de color negro Y es la mejor Y entonces En vez de costarme 13 euros En el Sephora Pues bueno Bueno el Druni Pues aquí costaba como 9 o algo así Así que está más barata Y ahí obviamente Que he ido a comprármela Después se viene Después se viene una sorpresita Cuando os digo Que estaba en moto De roche Es por algo Porque mirad Lo que me compré ¿Necesito esto? No ¿Me lo he comprado? Bueno lo tengo ahí cargando Pero es el Apple Watch S E Estoy enamorada Además es que como voy a estar En la uni Conduciendo El trabajo Que no costaron el móvil Chicas Un reloj Me va de puta madre Pues me he comprado Un Apple Watch ¿Por qué? Porque eran los días Del estudiante La vuelta al cole Me hacían una rebaja Y digo Es que es mi momento Y nada Pues le he pedido Una funda blanca O sea una correa blanca Por el Amazon Y es lo mejor Del mundo entero O sea lo amo Pero chicas De verdad Es que No seáis tontas Como yo por favor Yo es porque Tenía dinero ahorrado Y pues me quise Gastar ese dinero Pero no seáis tontas Como yo De verdad No gastéis Tanto dinero En un reloj Yo ya lo he hecho Y estoy súper contenta Pero bueno Que os lo digo Que no lo hagáis ¿Sabéis? Pero bueno Es súper guay Y es como De los más modernos Y me ha gustado mucho Y por último Tengo una cosa Que me ha llegado hoy De mi Amazon Y es porque Ya sabéis Que soy una súper lectora Me encanta leer Y mi mejor amiga Es la que me va diciendo Los libros que me tengo que leer Porque ella Es la mejor del mundo Y me ha acabado Bueno me quedan Diez páginas Para acabarme De los que me estoy leyendo Y me he comprado Por Amazon El tamaño bolsillo De Hasta que nos quedemos Sin estrellas La Ima Rubiales La Claudia me dice Que Ima Rubiales Es espectacular De las mejores Autoras que le gustan Entonces voy a probar Este libro Que literalmente Todos los que me recomiendan La Claudia Me encantan Es que tenemos El mismo gusto de libros Entonces es Lo mejor del mundo Porque O sea Yo acabo un libro Y me va diciendo Ahora este Y yo me lo compro Y me lo leo Y efectivamente Siempre Siempre Tiene razón Y nada Tengo muchísimas ganas De empezármela Estaba en Típico Pues en tapa blanda Que vale 17 pavos O en modo bolsillo O tamaño bolsillo No sé como se llama Pero obviamente Me he comprado El tamaño bolsillo Porque además Me gusta así más chiquitos Y nada A ver Estoy muy nerviosa Porque la Claudia dice Que le puso 5 estrellas O sea What the fuck Entonces va a ser muy bueno Bueno chicos Esto ha sido Todo Ya hemos acabado Después de todo Esto Este es el vídeo De esta semana Espero que os haya gustado Muchísimo Y nada Que mucha suerte Porque esto va a ser Un domingo Así que mucha suerte Para los que empezáis El cole La universidad El instituto Mañana Va a ir súper bien Y mucha suerte También a los que empezáis Segundo de bachillerato Espero que estudiéis mucho Ya veréis que vais a ser Súper capaces Y nada Me despido Con un besazo Seguidme en todas mis redes sociales Que subo un montón de outweats Por favor En plan Valorad mi trabajo ¿Vale? Es bueno Pero es que os quiero mucho Y un besazo ¡Chao! 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 ¡Chao!